La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! La vida es del Señor, la vida es para Él, en el tiempo de aflicción Él me acompaña, mi vida es del Señor, la vida es para Él, porque es la roca de mi salvación, porque Él es el Señor, y Él me ama a mí, y mi vida la dedico sólo a Él, porque él es el Señor, y Él me ama a mí, y mi vida yo la entrego sólo a Él. Amigo y vengo a ti, para decirle la verdad, tu vida cambiará si me escuchas. Su nombre es Jesús, que murió en una cruz, y ahora Él te llama y te espera, porque Él es el Señor, y Él te ama a ti, si tu vida la dedica sólo a Él, porque Él es el Señor, y Él me ama a mí, y regale tu vida sólo a Él. Gloria a Dios, bondadon, gloria a Dios, con don gloria a Dios, este fuego no se apague, aleluya, Alabe lo que él vive, gloria a Dios, santo eres Señor, aleluya, gloria a Jesús, bendecido sea su nombre. Porque él es el Señor y él te ama a ti, si tu vida la dedicas solo a él. Porque él es el Señor y él te ama a ti, si tu vida la dedicas solo a él. Porque él es el Señor y él te ama a ti, si tu vida la dedicas solo a él. Diles a Cristo, diles a la vida y no a la tristeza y no al dolor. ¡Aleluya! Solo a él, porque él es el Señor y él te ama a ti, entregale tu vida solo a él. Porque él es el Señor y él te ama a ti, entregale tu vida solo a él. Que lindo es el Señor, aleluya, entregar la vida al Señor de completo, no a medio, sino que de completo, aleluya. Gloria a Jesús. Yo necesito perdón, aleluya, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! 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 Yo necesito perdón, aleluya, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Yo necesito perdón, aleluya, alabado sea su nombre. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está tocando el Espíritu Santo. Digo que tú me escuchas, me sacó la protección, la gracia es lo que te digo, que vivas la bendición, de ese poder divino que transforma el corazón, de ese poder divino que transforma el corazón. Si usted crece que esta noche tú también podrás saber, que hoy en Jesucristo el testigo podrá vencer, si sigue por el soltero que está lleno de su poder, igual que yo meditaba tú también podrás saber. Ya necesito, tú necesitas, necesitas un Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está tocando el Espíritu Santo. Tú necesitas, yo necesito, necesitamos el Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está bajando el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, necesitamos el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Santo eres Señor, cuando dan gloria a Dios, cuando dan gloria a Dios, alabando sea su nombre, gloria a Jesús, cuando dan palmas a tu reina y reyes, y señores, señores, gloria a Dios. Yo necesito, yo necesito, necesitamos el Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está bajando el Espíritu Santo. Tú necesitas, yo necesito, necesitamos el Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está bajando el Espíritu Santo. Tú necesitas, yo necesito, necesitamos el Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está bajando el Espíritu Santo. Tú necesitas, yo necesito, necesitamos el Espíritu Santo. Se está llenando, lo estoy sintiendo, se está bajando el Espíritu Santo. Es decir, es que si no es venida, si a ti me parece. ¡Gracias! 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 bendito es el señor glorificado es el señor ha bajado la unción a través de la oración ahí ha tocado las vidas, aleluya ahí la enfermedad se fue ahí la anopía se fue porque Dios mandó el colirio espiritual ahí la astritis se fue porque mandó y puso la mano en Dios Todopoderoso aleluya, ahí el cáncer, el dolor, la leucidia la astritis, los tumores se fueron aleluya, reciba, recibe el poder ahora hermanos ha llegado el momento especial como es el maná de la palabra amén estamos dispuestos para recibir esa palabra amén gloria a Dios entonces así en este lugar quedará nuestro hermano Eliel Hernández para presentar al predicador de esta noche amén Dios añada bendiciones a cada uno de los que nos encontramos en este lugar ¿y qué? 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 me quedé solo y ya vino Cristo a ayudar a su iglesia ¿estás alaban a Dios hermanos? el pueblo de Dios tiene que mantener la alabanza eso es lo que mantiene vivo la alabanza después de haber escuchado esas alabanzas tan bellas después de haber glorificado al Señor cada uno de nosotros con esos preciosos coros hemos llegado a una de las partes principales de este programa como es el mensaje de la palabra de Dios y en esta ocasión será expuesto por el hermano Luis Zambrano él es de la ciudad de Nueva York y ha estado con nosotros por unos días ha estado administrando en diferentes lugares y hoy le tocó administrar este primer mensaje de esta grandiosa vigilia de poder así que quiero dejar con ustedes inmediatamente a nuestro hermano Zambrano él con nosotros Dios le bendiga Dios le bendiga en esta noche parece que la gente se enferme Dios le bendiga ponte de pie en un momento por favor sea Dios glorificado lo gozamos en esta noche Dios le bendiga Dios le guarde esta familia preciosa la oración y la adoración a Dios tiene que ser espontánea tiene que salir de las raíces del corazón un corazón agradecido adora a Dios los corazones no son automáticos aleluya solamente los mueve Dios el Espíritu Santo sea Dios bendecido aleluya ese corazón tiene que salir gloria a Dios no tiene que decirse a nadie y usted gloria a Dios porque ya tú vives porque Él vive amén yo creo que aquí no hay un muerto aquí todos están vivos ¿verdad? ¿qué saliste a ver en esta noche? a un hombre con vestiduras delicadas los hombres con vestiduras delicadas están los palacios de los reyes ¿o qué saliste a ver? a una calle sacudiéndose por el viento ¿o qué saliste a ver? dice el Señor es que un profeta y más que un profeta es el Hijo de Dios viviente de Él es la gloria oiga que Dios no comparte la gloria con nadie la gloria es de Él porque Él no comparte su gloria con ninguno de los hombres sobre la paz de la tierra mira si no comparte la gloria con los hombres tampoco la puede compartir con un trapo de muñecos alamado sea el Señor que no tiene vida nos gozamos en esta noche yo tengo un papel aquí que me lo dejó alguien por aquí no lo voy a leer pero lo vamos a leer ya mismo cuando esté en mi hogar que silencio alabado sea el Señor mi nombre es Luis Zambrano miembro de la ciudad de Nueva York me gusta Nicaragua estoy enamorado de Nicaragua ¿sabe por qué? porque aquí no veo bombas ni policías corriendo ni la bomba ni los detectives aquí hay paz se puede buscar a Dios más de cerca en este lugar y sobre todo que aquí hay yo creo que hay más de 2 millones de aleluya aquí el diablo está temblando aleluya ¿sabe lo que pasa? que aquí a poco tiempo el diablo va a tener que coger su muleta su maleta y echar un pie porque no tiene parte ni suerte en Nicaragua aquí el Espíritu Santo está tomando control de esta ciudad y cuando el pueblo inclina su mirada a Dios las puertas de los cielos se abren viene la bendición del cielo aleluya hay prosperidad la nación se ha desgronificado aleluya tus hijos serán como columna la plata en las puertas de la casa de Dios viviente al ratito de los cielos y no a los cielos ay Jesús mi embateador siento el poder de mi Señor en esta hora bendito sea el que viene siempre donde están los músicos se fueron a mi me gusta cantar también pero te voy a decir algo esta noche no te quedes en el ruido en una ocasión yo vale mejor te acerquen y miran esos huesos ese que enseñó solamente tú lo sabes la Biblia dice que los huesos comenzaron a hacer ruido ay Jesús y a gente que se agarra del ruido no te quede el ruido que haga la unción del Espíritu Santo no te quede el ruido Dame fe, oh Señor, yo te lo pido, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Vale, quítame esas cosas ahí, me están picando los pies, sacame esas cositas, bueno, para acá es un ratito del púlpito este, por favor, sigámonos por ahí con la música. El cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado, el cristo que yo predico ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado, para acá, mi lejos, sacame esa riscu, sacame eso, 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 Jesús de Nazaret 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 ¡Gracias! 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 No pudiste de tener el Cristo de la Iglesia, que no pudiste de tener el Cristo de la Iglesia. Y el Cristo Señor Padre, tú eres un gritaro, por eso es que yo lo siento aquí al gritaro. Y el Cristo Señor Padre, tú eres un gritaro, por eso es que yo lo siento aquí al gritaro. Tú te amuestra tu victoria, tú te amuestra tu derroya que no pudiste de tener. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga, esto está bueno. Está la gente todavía despeñada del Espíritu. ¡Como así! ¡Aleluya! 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 ¡Ipa ya malaya! ¡Mirra bahaya! ¡Birdusampo! Nombre de Jesús de Nazaret ¡Fuego de cielo! ¡Fuego de cielo! ¡Aleluya! Mateo 24, verso 42 en adelante de esta manera ¡Vela! Pues porque no sabéis a qué hora a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero ¿sabe esto? Que el padre de familia supiese a qué hora supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa. por tanto por tanto también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¡Aleluya! 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 Ten en la mano que está al lado suyo, mírenle a los ojos, dígale a este tema de mensaje que Él te llama. ¡Dígale a su mano! ¡Levántate que Él te llama! Ten en la mano su mano, ¡Levántate que Él te llama! en el nombre de jesús y en la presencia Dios amado tú eres el Dios todopoderoso Dios mío tú eres el Dios de la Biblia tú eres el Dios de la palabra tú eres el Dios grande Dios inmenso tú eres el Dios incomparable papá lindo padre en esta noche yo vengo a contar toda protesta a Dios mío contra toda mi vida contraria a tu palabra Dios amado la pleno cautiva a la obediencia de Jesucristo en el nombre de Jesús la sabés rompe a cada duda papá lindo de carra grillo aleluya en el nombre de Jesús la sabés Espíritu Santo toma con tu otra en la mente en esta hora toma con tu otra en la cara mía ay 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 Jesús toma con tu otra patita no más allá con el poder de tu palabra Dios mío ahora Dios mío ahora papá lindo en el nombre de Jesús la sabés glorificate en esta noche Dios del cielo haz lo que tú tienes que hacer papá lindo en el nombre de Jesucristo la sabés tuya es la gloria Dios mío tuya es la honra tuya es la alabanza tuya es el poder papá tuya es la gloria Dios ha bajado en el nombre de Jesús no sabés mi alma lo implica después sentarse acuérdense que los bancos no están en el fuego creo que estamos a través de la radio ¿verdad? estamos en el aire él está aquí ¿verdad hermano? ¡sí! y cuando él está en un lugar él es que hace la diferencia cuando el hombre está todo camina igual pero cuando él está nuestros lomos nuestra vida nuestro hombre interior se va renovando de día en día y el hombre exterior tiene que ir muriendo lentamente gradualmente a la voluntad del Dios del Cielo leímos unos pasajes bíblicos en esta noche ¿y por qué razón leímos este pasaje bíblico? porque yo estaba peleando con Dios desde ayer por este mensaje ¿y qué le ha peleado otro mensaje? y el Señor me dice no ese es el mensaje que yo quiero que tú tienes al pueblo de la vida si por qué que agradecer a él primeramente si no agradecemos a Dios algo pasa en nuestra vida y vamos a hablar en esta noche acerca del evento más grande y más inmenso que pueda acontecer no sé si es esta noche no sé si es mañana pero una cosa sí yo sé que yo estoy esperando ese evento y la iglesia de Jesucristo está esperando el evento más inmenso más eminente que acontecerá sobre la faz de la tierra a través del tiempo se está predicando esta palabra muchos hombres de Dios han venido a predicar este mensaje matar 24 las señales del fin y la palabra es la misma pero siempre hay un tema que te llega a tu vida siempre hay algo que Dios recalca a los hombres de esta tierra para que no se olviden de las promesas y de lo que Dios es que está vencido de su palabra porque nosotros somos medio cabezones que nos olvidamos de las promesas de Dios del cielo si porque dentro del pueblo hay gente bien cabezona que la cabeza bien tan grande y no le puede caber la palabra al Señor porque los oídos lo tienen pequeñitos hay que decir a Dios que nos achique la cabeza y que nos abra las pailas de las orejas para que se nos meta la palabra en lo más profundo del alma en los tócanos en el corazón que encierne en nuestro pensamiento a lo que nos toca en los huesos que nos falta nos despedace y nos haga verdaderamente hombres y mujeres de Dios las señales del fin ¿qué es lo que está esperando la iglesia? la venida del Hijo del Hombre y esto no es nuevo amados hermanos yo quiero que entiendan esta noche desde el principio de las escrituras el Dios a quien nosotros le servimos viene hablando este mensaje esto no es nuevo hablando del evento que acontecerá cuando el Hijo del Hombre aparezca y una de las cosas que pasaron en Génesis capítulo 5 verso 24 es que Jehová el Dios del Cielo vino a llevarse a un hombre llamado Eno tipo del rato de la iglesia alabado sea el que vio para siempre dice la palabra que no caminaba con Dios porque se halló perfecto su camino a la tierra en el libro de Génesis capítulo 5 verso 24 no te relata nada simplemente te dice el Señor Eno caminó con Dios porque Dios se lo llevó Hebreo 11 verso 1 dice la palabra que no se halló agradable ante la presencia de Dios porque sus obras fueron perfectas ante Dios y por eso Dios se lo llevó hay que obedecer a Dios hay que estar perfecto en su camino hay que vivir en santidad sin la cual nadie verá el Señor aleluya hay gente que le gusta vivir a media Cristo no quiere nadie a media Cristo le quiere para Él solamente para Él porque se quiere que puede quedar para ella llaman aquí para la pasión para la pasión tipo de la iglesia del rapto de la iglesia la Biblia dice segunda de Reyes capítulo 2 un hombre llamado Elías y un hombre llamado Eliseo Eliseo quería algo y Elías dice si me ves te lo doy si me ves ir tiene la porción 2 del Espíritu que estás pidiendo pero no está en mí está en el Dios del cielo que trabaja la Biblia dice que Elías fue transpuesto al cielo oye papá tiene carros de fuego y carros de fuego y caballos de fuego dice la Biblia descendiente y carros de fuego y caballos de fuego que este dura que este dura yo limpio después me tengo que encaramar arriba una silla pero está no entiendo lo que dice usted esta noche la Biblia la Biblia tipo de rapto de la iglesia padre mío que arregle a Él se quedó gritando el de abajo dos mujeres estarán moliendo un molino la una será tomada y la otra se quedará mi alma glorifica al que vive Aleluya disparando ese mismo Jesús que fue transpuesto al cielo de igual manera descenderá a los otros usted me está entranquido en esta noche Cristo no necesitaba el rapto pero fue levantado con las nubes oiga pero la palabra dice en primera tesanocente de capítulo 4 que Cristo descenderá del cielo con trompeta a Dios con poder de arcángeles aleluya alabados y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que hemos quedado seremos arrebatados con las nubes juntamente con Él para irnos con Él Cristo volverá aleluya la señal del fin está cumplida terremoto al preteste alego por todos lados Cristo al muerto aleluya salga por todos lados el fin se acerca iglesia el Señor dice que la iglesia tiene que estar con sus locos hernidos porque el Rey aparecerá Mateo Dios había diez vírgenes cinto con aceite y la otra también tenía el aceite y gracias a Dios que entiendas en esta noche este mensaje me lo dio el Dios del Cielo para Nicaragua sin pronunciar el Espíritu mira aquí en este altar se estaba pasando la paloma del Espíritu revés a laia quita la masiva pasada avanzó a laia diez vírgenes cinco fatuas y cinco prudentes las cinco tenían aceite en la lámpara el Señor dijo que el vendría como ladrón porque si la iglesia supiera que Cristo viene el año 2000 usted se va a pachanguear usted se va a bailar merengue y se va a hacer todas esas cosas y espera el último día que se da el año 2000 para aclamar a Dios y irse con Cristo pero ni el día ni la hora ni tú ni yo lo sabemos solamente su padre en su zona donde está va va quita la basada las diez vírgenes que herían aceite a la media noche apareció el esposo amado cuando apareció el esposo que ya venía cerca las cinco fatuas se dieron cuenta que le faltaba aceite eso es la madre y le dijeron a las prudentes dame tu aceite que se nos acaba y las prudentes se meten afuera compraron la tienda el aceite no se encuentra en la tienda el aceite viene del cielo aleluya la Biblia dice que las mujeres se fueron a buscar aceite fuera de la casa del Señor y el aceite no hay que ir a buscar afuera el aceite hay que buscar en el alentar de rodillas buscando la presencia y llenando de estas lámparas ahora está que rebase mi aceite de esta lámpara y la vasija ¿saben lo que pasa con las prudentes? que tenían aceite en su lámpara y en la vasija ¿cuántos tienen carro aquí? ¿nadie tiene un carro aquí en Carripe? ¿usted tiene un carro hermano? tiene un rayador ¿verdad? donde se echa el agua y a los laditos tiene una cosita como donde se le echa agua también cuando el rayador se seca ahí ala de allá para allá ¿verdad? así es la vida del cristiano aceite en el radiador y aceite en la reserva para cuando está faltando tus alas de allá para que se mantenga la lámpara llena aleluya tú sabes lo que Dios te quiere decir esta noche ¿verdad? tú sabes tú estás entendiendo yo creo que la iglesia de meditación llevó un pichón grande un principado a rabasar cuando las tatuas salieron el esposo llegó cuando el esposo entró dice la Biblia que las tatuas venían de camino y comenzaron a golpear la puerta y comenzaron a golpear la puerta dice la Biblia que el Señor dijo no la conozco no sé quién son ustedes aleluya alabado sea el Señor hermano que me escucha en esta noche familia de Jesucristo alabado sea el Señor mantente tus lomos erguidos tu lámpara encendida porque el esposo se acerca ya el esposo viene el camino las señales están cumplidas el Rey de Reyes aparecerá no sé si esta noche no me lo viene ¡Aplausos! ¡Fuego del Cielo! ¡Aba, Kayama! ¡Fuego del Cielo! ¡Fuego! ¡Fuerra, Katamasai! ¡Pito Santo! ¡Anda, Rey! ¿Cuánto se cae en la cadena el diablo en esta noche? se cae en la cadena quiero a la iglesia meditando se cae en la cadena en esta noche la iglesia intercediendo la iglesia en la mano la iglesia en el poder ¡Aba, sojalá! y a la basada ¡Levanta tus manos, hija misma! ¡Levanta tus manos! ¡Sí! en el nombre de Jesús por el poder de la palabra ¡Fuego del Cielo! ¡Rakaya, Majaya! ¡Fuego del Cielo! ¡La iglesia tiene corazón! ¡Aba, sojalá! ¡Sí, Rey! ¿No tiene poder? ¿No tiene poder? ¿No tiene poder? ¡Sí, Rey! ¡Sí, Rey! ¡Marradayama! ¡Majalayabasai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡En nombre de Jesús! ¡En nombre de Jesús! Siento un fuego terrible que me está ascendiendo sobre mi cabeza ¡Aba, sojalá! ¡Oígana! ¡Las diez vírgenes! ¡Cintos prudentes! ¡Esa es la iglesia perfecta de Cristo! ¡Porque dentro del pueblo de Dios hay dos iglesias! ¿Usted no lo sabe? Está la fiel y está la iglesia la lengua y larga Está la iglesia que ama de los dientes para afuera Jesús dijo el trigo y la cizaña crecen juntos pero tú ahora para que la cizaña se convierta en trigo no lo eches para afuera dale un abrazo bésalo y digo yo te amo con todo lo que pasa alrededor la palabra dice ¡Aleluya! que la señal del fin está cerca Juan 14 capítulo 14 verso 1 dijo a Jesús no se esturbe vuestro corazón ni tenga miedo en la casa de mi padre mucha morada hay si así no fuera yo no lo hubiera dicho pues preparad lugar para vosotros y donde yo estoy vosotros también estáis y se ve el camino y se ve la verdad y el Cristo dice yo soy el padrero yo soy la verdad y yo soy la vida y que no levantáis una pared y él viene y dice Juan prepara un lugar ¿para quién? ¿para la bruja? ¿para el santero? ¿para el hechicero? ¿para la idólatra? Juan prepara un lugar para la iglesia preciosa que eres tú y somos aquí aquí cuando fue un templo el Espíritu Santo y usted si usted viene esta noche está seguro que se van hoy yo estoy seguro yo sé mi vida que voy a ocurrir las señales del fin yo creo que la entienden hasta dos llamados hermanos un hospital llamado Gujul en la ciudad de Nueva York yo tenía convertido como un año y había un muchacho que le servía al señor se había descarriado Heriberto Hernández Heriberto Hernández Heriberto Hernández cuando me convertía en Cristo me mofiaba se burlaba se reía de mí y me invitaba a beber y yo con esa paciencia Dios Jesucristo te ama Heriberto escapa que el diablo te quiere matar no lo vi a Heriberto por un tiempo largo quiero decirle que la mamá de Heriberto fue el vaso que usó Cristo para traerme a sus caminos mi hermana Ana Rodríguez bendice la de su año en Nueva York ella me llamó a mi casa y me dijo mi hijo se está muriendo en el hospital fui a ver a Heriberto Hernández al hospital postrado en una cama podrido del SIDA la paga del pecado es muerte manda la nádiva de Dios es vida es vida en Cristo Jesús cuando miras a Heriberto Hernández le vi al pichón el demonio si da trepado dentro de él cuando Heriberto me vio le dio coraje yo sabía que no era él, era el otro yo Heriberto todavía Jesucristo te está esperando todavía Cristo te está esperando todavía la sangre está fluyendo en el madero y esa sangre te limpia de todo pecado Heriberto escapa que ese diablo te quiere matar y no te va a matar y no te va a matar el invierno ahora cuando se subió Aleluya déjame decir una cosa que Heriberto se reconcilió con el Dios del Cielo Aleluya y el otro día cuando fui al hospital estaba su hermano carnal su hermana carnal estaba la tía de él que es una sierva de Jesucristo y así a su cuarto estaba salimos afuera del cuarto y cuando yo hablaba con su tía oí la voz de Dios que me dijo entra a la cama de Heriberto y adora mi nombre yo le digo a la hermana Norma Hermana Norma vámonos para adentro que Jehová quiere que adoremos su nombre paramos al lado de su cama y comenzamos a adorar al que vive para siempre y mientras avanza Cristo mientras adoramos a Dios quiero que escuches en esta noche pueblo que me escuchas en Nicaragua mientras adoramos a Dios Aleluya y glorificamos a Dios descendieron los ángeles del cielo vestido de la blanca Aleluya el Iberto vio a su rojo y su nueva sonrisa y se lo llevó se lo llevaron los ángeles para el cielo descendió la nube de Jehová una nube de Ríos en ese cuarto comenzamos a danzar en el Espíritu su hermano carnal decía oh yo vi a los ángeles que se llevaron a mi hermano oh yo lo vi cuando se levantaron descendió la presencia del Dios nuestro Dios vive no es un muñeco no es Pancho Cabeques no es Mahoma no es Yemayá no son las cien mil vírgenes no son los muñecos de palo que no oyen no son los yesos Aleluya hoy mi Cristo vive y es el regal el dijo en Apocalipsis capítulo Aleluya 1 versión 17 dijo yo soy el primero yo soy el último el dijo yo soy el que estuve muerto y vivo por los signos los signos yo soy el que tengo las llaves de la muerte y de la muerte ese Dios es el que deseo usted yo en esta hora le hace un aplauso tres tipos del rapto de la iglesia usted entiende lo que está mucho desde el principio la escritura Dios viene hablando con los hombres y viene advirtiéndole a esta humanidad a la iglesia apática porque hay una iglesia indiferente estaba la iglesia Odisea y fui a Adelgio la una decía yo soy rica porque tengo riqueza y el señor dice tú eres rica en la tierra pero eres pobre en espíritas muertas vacías y sed y la otra decía yo soy pobre porque no tenía materialmente nada pero el señor dice pero tú eres rica es una iglesia perfecta alabado el señor es una iglesia verdadera la iglesia sumisa la iglesia sumida viene a mente ante la presencia de ese Dios grande de ese Dios maravilloso de ese Dios fuerte de ese Dios apagoso de ese Dios grande y maravilloso bendito sea el Dios que viva para siempre aleluya descenderá con las nubes y todo ojo le verá y quiénes son los que le van a ver usted y yo no lo diga a mí y usted se va a quedar para los que van a ver todo ojo le verá lo que le trapa a pasar los que se burlar los que se mofaban los adoradores de muñecos los espiritistas los hechiceros abacadabasai ya la iglesia se ha ido viene para la tierra pero como el señor todo ojo le verá las señales del fin los rumores de guerra en la ciudad de Nueva York anualmente anualmente calculado matan como 3 millones de criaturas niños esa mujer limpia hija del diablo que no tiene temor de Dios despedazan las criaturas en su vientre pero déjenme decirle algo el llanto de un niño lo oye Dios cuando Sara votó a Agar de su casa se puso al frente y tiró a su hijo allá porque no había agua no había que comer y el niño gritó y el llanto y llegó a la presencia la Biblia dice que oyó el llanto que baila y descendió ay Jesús mi alma que adora y cada llanto aleluya y todo lo que pasa en esta tierra está escrito en el libro y en la memoria todo lo que haces tú usted cabezón y cabezón que se esconde del pastor no te puedes esconder del pastor de los pastores tú que estás todavía bailando por ahí escondidito te está venando Dios y te puedes quedar y es triste después de haber militado y quedarse y ver en la cara papecabra ese diablo freo y asqueroso apestoso mal oriente mi alma glorifica a Dios aleluya rumores de guerra muerte crimen peste terremoto yo me quedé sorprendido mientras miraba y observaba cuánta gente es ignorante que no conocen al Dios de la Biblia conocen a un Dios de oídas a Dios no se le oía a Dios no se le oía la palabra al Dios que le servimos tú tienes que conocerlo tú tienes que conocerlo en esta palabra y veía a los muchos pueblos en este Nicaragua adorando los cantos de mi viejo usted no sabe que cuando hay idolatría acarrea maldición pero por tus rodillas por un pueblo grande que hay aquí en Nicaragua papá está deteniendo su mano porque sabe que él dijo donde hay gradojo trae mi nombre y esto es yo y aquí no hay más de tres aquí hay millares de gente aleluya que están dispuestas a adorar a Dios y porque usted adora a Dios Dios va a dar mal bendición por usted pero el Señor dijo hay ovejas que no son de venerir y él la va a traer a su venerir ¿verdad? porque no sabéis a qué hora vendrá su Señor ¿cuándo tienen esposo aquí? hermana su esposo llega puntualmente a su casa llega puntualmente todos los días seguro no le falle a Dios que no le falle que no le falle a Dios y de mañana adelante checarón el reloj si porque ahí esposo nos va a hacer una Dios una sinvergüenza se quedan por ahí este mensaje es para adentro y los de afuera también porque hay gente que aplaudan y dale y dale y nos da entre usted ¿qué? o nos arreglamos o algo pasa en nuestras vidas porque Cristo le da a los de adentro y a los de afuera también alabado sea Señor este mensaje es para usted para mí y para los de afuera porque hay gente que se veniente dentro de la casa de Dios hay gente que tiene su esposa y todavía están mirando por ahí no hay hambre vamos a pedir a Jehová que pase cobrido por nuestros ojos oiga como que se quedó la gente en silencio de repente ¿verdad? porque no sabéis a toda vendrá su Señor si al cantar del gallo o al amanecer tú no lo sabes Dios pero una cosa sí sé que es mi hielo es que él viene es que él viene el apóstol Pedro dijo en segunda de Pedro que el cielo actual y la tierra actual será quemada como trapo viejo y las obras actuales y todo lo que hay sobre la tierra será quemado pero dijo el apóstol Pedro pero vendrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia donde morarán los redimidos dice la Biblia que será como al principio aleluya donde el niño jugará como una serpiente y no la guardará donde el león ya no comerá carne sino comerá paja lo van a poner a dieta ahora no si el león pues ahí se lo come a mí no porque yo estoy flaco si no quiero hueso sea Dios glorificado amados Heriberto Hernández está en la presencia del Señor se fue en el rato tiene mejor privilegio que yo porque ya le está esperando de ser levantado primero pero quiero decirle algo en esta noche Cristóbal López jovencito le servía al Señor se apartó quiso probar y comer algarroba como los burros y al pasar el tiempo fue convertido de un hombre a una mujer como vamos a usar fue increíble mirarlo amados hermanas yo estaba tres días retiro mi hogar sonó el teléfono y mi esposa me dice te llaman por si acaso hermana yo tengo esposa una y no tengo dos ni tres una sola esposa con un hijo de 15 años uno de 4 y medio y una niñita Génesis del año y medio y esa baby que mi esposa tiene tres operaciones en la cabeza tres operaciones levantaron el cerebro para arriba el médico le dijo 5% de vida si se sale la operación queda como un vegetal alabado se hace bien para siempre y adora a Dios mi esposa cantante 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 se hace bien no quedemos con un vegetal alabado sea usted bien para siempre tiene la máquina buena para dar como siquiera unos 50 muchachos yo le pedí 12 a la club de Israel pero ella me dice tú estás loco con tres nos quedamos yo soy un piecito de 46 años Cristóbal López se salió del Señor cuando me llamaron santo es tu nombre Jesús amado oré y le dije el Señor ¿voy? o no voy porque hay gente que rápidamente se van como locos no esperan la dirección de Dios están como balaán que le dicen si no vaya el cabezón se fue querida chavo cuando el Señor me dijo ve yo fui al hospital escucha madre en intensivo en sala de intensivo cuando yo entré al cuarto y yo miré yo dije pero si no hay una mujer acostada en el cuarto a mí me llamaron que había un hombre necesitaba un ministro para orar por un pastor y aquí lo que había una mujer y que salía del cuarto y cuando iba a salir oí la voz de ese hombre que me dijo yo soy el que lo mandé a buscar y cuando yo lo miré y yo dije wow Dios mío que diablo va malo como pone feo a los hombres una locura la fragancia del espíritu agarró un ponche de tratado y se comenzó a vender de cuarto en cuarto Cristo sana Cristo salva Cristo del arte Cristo de la cabeza Cristo misionista el mandador a Jesús Cristo salva el mandador a Jesús alamado 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 hermano alamado ay Jesús siento la presencia de Dios cuando usted se fue el mismo día que usted vino en la noche en este cuarto entró un personaje con un pelo largo abuso ojalá haya vestido una blanca rubio alza mamá hermoso y bello y se sentó al lado de mi cabecera ay Jesús quiero decirte Cristóbal López ya no tenía los pechos grandes no tenía las uñas largas no tenía el pelo largo como la primera vez comenzó a salir los bigotes y las cejas comenzaron a crecerle Dios lo había transformado se había llevado ese pichón de homosexualismo ese diablo asqueroso y afectoso salió porque cuando Cristo ya en el hombre ya no tiene su muleta y su maleta y el chana correr aleluya porque donde vive uno no puede vivir dos o vive Cristo o vive el otro ¿no?